Vamos a referirnos ahora a la denuncia que realiza también una dama, una mujer, desde el kilómetro 18. Esto está ubicado más bien a la altura del sector Nuevo Amanecer, en Los Alcarrizos. Ella acá está reportando problemas con el sistema de aguas residuales. Al parecer está descompuesto y está generando una especie de filtración en esta vía, en esta calle. Por lo que hace un llamado a las autoridades para que atiendan esta situación. Aquí estamos, señores. O'Daly Castilla, líder comunitario del sector Nuevo Amanecer. Aquí estamos en la calle Esperanza, del sector Nuevo Amanecer de Los Alcarrizos. Mire cómo estamos nadando. Ya ha hecho el llamado, ya ha hecho el llamado a Feguito Suberdí, a Las Casas. Mire el problema que tenemos del sistema cloacal. Y mire cómo estamos. Por aquí hay problemas de cólera. Tenemos varios casos de cólera. Con gente. Tenemos varios casos. Y es niños que van a ir caminando. Miren, señores, cómo estamos. Miren cómo estamos. Miren cómo estamos, nadando. Y ya yo hice el llamado el otro día. Hice el llamado a la casa, a Feguito Suberdí. Miren cómo estamos aquí en la calle Esperanza. Del sector Nuevo Amanecer de Los Alcarrizos. Es niños que tenemos aquí. Es gente mayor. Toda la gente que pasa por ahí se va a contaminar. Nos estamos contaminando porque ya va a haber casos de cólera. Por favor, le estoy haciendo el llamado para que nos ayuden a intervenir en esta tubería. Que ya no podemos. Que lo poco que hacemos, lo hacemos nosotros con nuestro propio esfuerzo, lo comunitario aquí. Dando de 50, de 100 de lo que...